Necesito descansar. No, gracias. Sí, sí. Amigo, hola. Oye, Richie. Debo decirte algo. ¿Qué? Dime, amigo. Me acosté con tu madre. ¿Cómo lo digas? ¡Los tengo! ¡No, mierda! Asquerosos niños, asustadizos. ¿Tienes un plan B? ¿Qué hacemos ahora? Morir es lo que harán. Mike. Mike, más de una forma de ser alguien pequeño. Sí. Haciéndolo creer que lo es. ¿Qué? ¿Qué? Debe pensar que lo es. Ay, ¿yo? ¿Pequeño? Soy el devorador de mundos. No para nosotros. Eres un payaso. Eres un anciano débil. El devorador de mundos. Un niño sin cabeza. Sí. ¡Impostor! ¡Un mimo! ¡Un mimo! ¡Eres un maldito bravucón! ¡Eres un payaso, idiota! ¡Maldito payaso, tonto! ¡Payaso! ¡Pudrate, Pennywise! ¡Payaso! ¡Pudrate! ¡Maldito payaso! ¡Payaso! ¡Ya no le tengo miedo! ¡Una maldita y estúpida momia! ¡Payaso! 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 Un payaso con un corazón temeroso. ¡Ah! 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 Ya ninguno tiene... ¡Miedo! 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 ¡Miedo!